Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, en primer lugar chicos, feliz navidad a todos. Espero que lo estén pasando bien con sus familias. Y bueno, el día de hoy, como dice el título del video, estaré por primera vez abriendo más de 200 cajas que he acumulado durante todo este año. Y tengo como unas 243 cajas en total, más o menos. Y algo que de seguro notarán en este video es que no se oye mi voz. Y la razón es que luego de terminar de grabar este video, me di cuenta que solo grabé el audio del juego, pero no de mi voz. Una lástima ya que tenía unas tremendas reacciones, por lo que me tocaba en algunas cajas. Pero bueno, no es la primera vez que me pasa algo como esto, ya que la primera vez, si no me equivoco, fue con un pase de batalla que tampoco había grabado mi voz. Así que bueno gente, espero que me disculpen por ese pequeño error. Y para que el video no se quede raro, dejaré una música de fondo mientras ven todas las cajas que abro. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar a abrir todas las cajas. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar a abrir todas las cajas. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar a abrir todas las cajas. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar a abrir todas las cajas. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar a abrir todas las cajas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.